De confina con fin nuestro inmenso clamor Se dilata sin fin por la tierra y por el mar La presencia y virtud liberéis a la juventud Cien mundos conquistar Nuestros sueños no son rosas de vergen Nuestros sueños son coronas de laurel Quiero ver siempre verde y flor Somos la promesa del salvador Nuestro lema es luchar por la patria y por Dios Y por ambos triunfar y adelante proseguir Producirá el temor a pagar tu barro el salvador Nuestros sueños no son morir Como siempre sucedí su tiempo dar La manera de su mirada como ya Con tu lugar y mi padre me interés Y feliz esperado de su amor ¡Felicidades! 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 ¡Que tenga dicha toda la vida! ¡Felicidades! 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 ¡